El niño ya como a los cuatro meses ya pesaba como unos 15, 18 kilos ya, entonces ya ahorita el niño tiene 10 meses y el niño ya pesa 28 kilos ya. En el seguro se le quebró la carriola, lo que es en la parte central tiene tornillos de sobrepeso, digamos que la base fuerte, esos tornillos se quebraron, ya no sirven. Este, pero realmente cuando viene gente y lo carga a él, gente que nunca lo ha cargado, créeme que se van sorprendidos, el peso, en el momento que lo cargan, voltean automáticamente a ver a mis señores y dicen, mujer, ¿cómo lo haces?